Usa sus poderes pa' la maldad Ahora nadie la puede amarrar Hace lo que quiere, nadie la detiene A mí me dicen mal, mal Porque cuando tengo mi cama convierto Bailarina azúdica, bebé Bailarina azúdica, bebé A mí me dicen mal, mal Porque cuando tengo mi cama convierto Bailarina azúdica, bebé Bailarina azúdica, bebé Yo soy Candela, con los chuses de telenovela Mira a la tele, le llama a tu nena Es que tú quieres que seas tu beba Tú quieres que te pida una noche atrevida Y que yo entre tu vida no he dejado todavía La maldad se ha vuelto gran parte de tu rutina Tu rutina, ya A mí me dicen mal, maldad Porque cuando tengo mi cama convierto Bailarina azúdica, bebé Bailarina azúdica, bebé Bailarina azúdica, bebé Bailarina azúdica, bebé A mí me dicen mal, mal Porque cuando tengo mi cama convierto Bailarina azúdica, bebé Bailarina azúdica, bebé Bailarina azúdica, bebé Si me gustas te caigo, si me gustas te caigo mañana Bailarina azúdica, bebé La colochita leoncita, bebé Lo que tiene bonito lo tiene mala Esta hembra es malgada Bailarrina azúdica, bebé Bailarina azúdica, bebé Bailarina azúdica, bebé